Buenas tardes Muy buenas a todos Bueno, espero que este sea el último episodio del Raptogall porque estoy ya hartito de esta arma y me podéis dejar en los comentarios si queréis que haga el siguiente con la M27 o con el DSR solo haré dos Raptogall más uno va a ser con una arma y la otra con la otra así que bueno depende de vosotros el arma que me digáis haré una o otra primera y después haré la otra hemos empezado Uwai a ver si seguimos Uwai vale, vale la ha matado, tiramos las hachas las hachas de MOAB vamos sal, sal que te he visto sal que te he visto voy a ir para atrás me quiero asegurar del sanguinario ya que me tengo que hacer dos ya me cuesta hacer uno y me tenemos dos vale, sanguinario si, si, tengo que tener sanguinario vale, ahí tengo el sanguinario a ver, voy a asegurarme, voy a hacer una baja más con la escopeta bueno lo voy a intentar al menos a ver, donde estaba el que había aquí bueno, espero que haya contado el sanguinario y vamos allá, vamos a seguir me he puesto nerviosillo y por eso me han matado vale, uf a ver, estamos jugando contra un grupo de españoles que los he escuchado antes que he jugado antes de una partida con ellos, no contra ellos no es que eran muy buenos el coño con la tortición vale, otro menos vamos a ver eh, tío, yendo a mi equipo madre mía ha esperado que me matan y luego lo ha matado vale, es de 4 no sé que intención tiene dudo que, a ver va, ese UAV y yo lo que no quiero es vale vale dos vamos a contarlos tres no no no, digo tres cuatro cuatro y cinco sanguinario vamos, va he hecho dos creo ya no sé si antes porque he tirado al cazador y no sé si el cazador ha matado a alguien o sea que vamos a seguir la partida vale han puesto una torreta en el mejor sitio que hay en este mapa vamos a ver vale, ya está, ya la tengo de oro vamos a seguir uf vamos a ver que ha subido uno por arriba que esto es tu respawn y yo joder ahora va a ser mi mejor partido la última y va a ser la mejor vamos a ver otro por ahí no, me ha tenido que venir con la escopeta bueno, 18-5 bueno, bueno no está mal para ser la cazaje y para ser rato y para ser life pues joder, son tres cosas que me va pula yo pensaba que lo podía atravesar eso es una puta que no se puede atravesar eh porque si te quieren encerrar te encierran con el escudo mmmm tengo una idea ya para hacer un vídeo no, eh guay casi, casi casi sale la... no me ha dado tiempo pero bueno, bueno vamos bien, vamos bien a ver si ya de paso ganamos la partida vale, ha caído wow, wow mucha gente, vamos a ver que hacen vale vámonos nadie por abajo no pensaba que sí, pero bueno nos quitan B no pasa nada vamos a intentar pillar la primera ronda ya la perdemos hola pues vale lleva C4 pero... ahí lleva chaleco pero me he comido dos cosas ahí va me he moflado ahí no se porque me gusta recargar y... no va bien recargar para matar vale vale no, casi, casi triple ahí bueno, bueno vamos bien, vamos bien bueno, no vamos bien del todo pero bueno, vamos decentemente vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ya que estamos, ¿no? y ya estaré en una partida con ella dorada con la arma de oro ostia que guapo sea de pain no creo mira, como me mata a mi a ver, uno, dos... bueno, bueno bueno, bueno por favor, haré un vídeo especial para que me digáis la arma pero... por favor, decidme en los comentarios si queréis que me haga el Raptor Ball con la M27 primero o sea, voy a hacer con la M27 seguro y con la... con el DSR también o DRS con las dos... dos estas armas lo voy a hacer seguro un Raptor Ball con... pero bueno decidme con... qué queréis que lo haga primero primero con el Franco o primero con lo otro no... no, no tengo ni idea yo oh, tío oye este cuchillo tampoco iba a hacer nada hola se ha ido creo por arriba porque ya que me han disparado llevo manos ágiles y no es dureza porque dureza lo que es una tontería ya que... cuando me lo pongo me da mal uff 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 500 puntacos ahí oh, qué pena qué pena ahí tenía otro que BadFit bueno, ya tengo algo para el montaje no, broma esto lo voy a meter al montaje seguramente no creo no sé ya veremos lo meto en... ahí va lo meto en el montaje o no lo meto en el montaje uff 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 ostia me ha matado bueno, vale me ha quitado la cámara de muerte pero si me ha matado a ese ha sido una putada ya que... me podría haber hecho una batalla hasta ahí oye mmm... he disparado seguro que mi bala no ha salido no, pues sí que ha salido joder joder, es que me ha dado la sensación de que le daba a ese pero bueno a ver, este 4S no sé dónde iba vamos, no me jodáis ahora, eh vamos bueno, al menos la partida parece que la vamos a ganar que a mí me importa mucho ganar o perder joder, macho toma toma, joder y sigue ahí el capullo este vaya tela vaya tela, uno metido en cada lado he hecho 5 bajas o no sé si 4 pillando porque me han dado 500 puntos pasa que claro se están pillando dan 125 por cada uno que mate así que seguramente habré matado a 4 ¿no? 125, 125, 300 bueno, no sé entonces no sé con 3 pero no me salen los cálculos ah, no, bueno, sí sí, 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 sí vale, he matado a 4 vale, sí no sé qué estaba pensando pero bueno, guay, guay vamos a ganar la partida ese se va para arriba, vamos a dejarlo al menos yo lo voy a dejar oh, Vsat a ver si ahora como cago con el Vsat toma he puesto a torreta adentro vamos a salir rápido vale mala, yo disparo entre medio de los dos es que soy especial soy especial joder vale, F4 súper retardado pero bueno oye, que no nos quitan mira, eh, mira lo que duran bueno, bueno bueno, bueno, es que una vez me aturden yo ya tengo la sensación de que estoy muerto y ya ni intento nada o sea que... vale no sé uff ya había mis C4 rebotando oye madre mía, el cristal ese que no se traviesa vamos a subir por aquí, a ver si lo pillo vale, jodete bueno, bueno, estoy contento, estoy contento oye, F4 uff, me ha salvado uff uff a ver vamos otro por ahí vamos vamos no, quita, quita uff tío, no, no te alejes vamos vamos bien uff 4 ahí ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buah! Este episodio Quiero que lo veáis todos Porque me ha gustado Me han hecho cosas que me han gustado Oye, ¿quién coño ha pillado la bandera? Bueno Un poco la va a servir Pillar ahora, pero bueno Ahí va ¡Buah! Me he hecho un lío A ver si... ¡No! A ver ¡Uy! No me da tiempo a tirarlo ¡Hostia! Encima nos hemos quedado un punto de ganar Bueno 46 de frente, creo que de los mejores episodios Encima me he sacado Una 4-3 con el C4 Me he sacado varias... Me he sacado un triple Me he sacado bastantes Rachitas guapas con la escopeta Creo que dos o tres Me ha molado, me ha molado Me ha molado Así que por favor Decidme en los comentarios Si queréis que haga El próximo Raptor Con la M27 O con el DSR Ya lo sabéis Primero la haré con el que me digáis Y luego la haré con el siguiente Así que bueno Vosotros mismos Vosotros mismos O si queréis que lo haga con la N94 También lo puedo hacer con la N94 ¿Vale? Aquí tenéis Desbloquea todos los camuflajes El oro Mira Me he hecho 5 sanguinarios Baja furiosa Bueno Ahora tengo que conseguir Que 4 bajas Seguidas aparezcan en la lista De puta madre Bueno Y esto es una partida Con la arma dorada Que vale la pena ¿No? Y nada Espero que os haya gustado A mi me ha encantado esta partida Aunque no ha sido muy buen resultado Pero Joder Me lo he pasado bien Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!